¿Qué tal mi gente? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este episodio, bienvenidos a mi canal y bienvenidas las velas. ¿Por qué creen que digo esto? Bueno, este es un video especial, este es un video un poquito fuera de la fotografía, pero ya que estamos en esto del arte, de las manualidades y todo este tipo de cosas, vamos a hablar de este hermoso aparato, que ya van a aparecer bien en pantalla. Este es un pedazo de tecnología que nos permite a nosotros crear velas personalizadas. Gracias a los chicos de Lecfiar que nos mandan esta caja para que le hagamos el unboxing de un creador de velas. Así que vamos a ir a la caja de unboxing y vamos a ver qué le contiene. Entonces aquí tenemos nuestro WIC, el creador de velas personalizadas. Vamos a ver qué contiene la caja, vamos a ver qué contiene toda esta tecnología que nos ha venido en la caja. Primero un bolso o una funda de parafina. Miren, ahí ustedes la tienen, una bolsa de parafina. Tenemos también dos bolsos de parafina, como dice el paquete que contiene 907 gramos de cera parafina. También tenemos un molde, un molde en forma de espiral de 2.32 pulgadas. Tenemos estos accesorios que no son nada más que unas piolitas, unos ganchos y también unos topes que van en el final del molde pues para poder pasar la piola y que se pueda tener la mecha. Aquí tenemos las tintas o los pigmentos de cera, tanto en rojo, amarillo, azul y blanco. Esos son los pigmentos que nos vienen en la caja. Ahí está el pigmento amarillo. Si lo ven, vamos a ver cuántas velas nos dura ese pigmento. Y también aquí, como les decía, pues el molde en forma espiral de 2.32 pulgadas. Por aquí pasas la mecha para que cuando ya se solidifique el líquido, pues ya tengas tu velita. Ahí es donde iría el tope. Y la maquinita, tarán, la maquinita que es lo más importante en este caso. Vamos a sacar el cartón cuidadosamente por acá, ya que nos han dado amablemente los chicos de pipiar esta máquina. Acá vienen los otros dos moldes, ok? Los otros dos moldes de velas que es también de 2.32 pulgadas y el otro es de 3.3 pulgadas. Entonces es uno un poquito más grande y el otro un poquito chiquito. Estos ya no vienen en forma espiral, sino que en la base tienen solamente forma espiral para personalizar. Finalmente la máquina, como ustedes ven aquí, donde en la parte inferior pones el molde. Y acá en la parte superior que estoy abriendo, pues vas a poner la parafina. Se calienta la parafina con este botoncito que está aquí. Y comienza pues a derretirla y listo, ya está nuestra vela personalizada. Nuestra vela listita para poder decorar nuestra casa. Entonces eso es lo que viene dentro de esta caja de la... De el WIC, Candle Maker o el creador de velas. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué les gustó? ¿Les gustó esta maquinita? Sí, yo sé que todos la quieren ver en acción. Sin embargo, pues vamos a tener que esperar el momento de que ya la vela pues esté lista. Entonces, ese ha sido el unboxing de este pequeño aparato que nos permite hacer velas. Nos permite crear velas personalizadas con nuestros colores, con nuestros detalles. Con tres moldes, como ustedes vieron, es importante pues irlos viendo. Déjenme abrir algo, déjenme mostrarles algo que en el unboxing se me escapó. Y es esta cartilla que está aquí. Vamos a ponerla por aquí con mucho cuidado, antes de que hagamos... ¡Uno! ¡Error! ¡Perfecto! Esta cartilla que ustedes ven aquí, no se las mostré. Es una cartilla muy importante porque te permite saber cómo debes de combinar los pigmentos para que te salga el color de la vela de una forma que tú quieras, ¿no? Entonces esta cartilla, incluso creo que es adhesiva para que la puedas colocar, para que la puedas pegar en tu pared y puedas saber cómo puedes combinar estos colores. Entonces, ese ha sido el video de esta semana o este día, no me acuerdo cómo ya están distribuidos todos los días. Pero eso es un unboxing especial, es un unboxing algo o poquito salido de lo normal de la fotografía. Entonces, apenas ya tenga la vela, yo se las voy a dejar en mi cuenta de Instagram, arroba IsraelDavid76, para que ustedes puedan ver cómo es el producto final que hace esta maquinita. Espero les haya gustado este unboxing sorpresa, este unboxing raro para el canal, porque ya sabemos que ahora hablamos de fotografía. Sin embargo, se vienen algunos videos también donde hablo más de una laptop que casi no he encontrado mucha información en internet, como es la Lenovo, con un procesor AMD 12 y 12 GB de RAM. Así que esperen ese video también que ya ha llegado, no le voy a hacer unboxing porque solamente tiene la caja y la laptop, pero sí algunas opiniones. Entonces, espero les haya gustado este pequeño videíto de cómo es un candle maker o un creador de velas personalizadas. Suscríbanse, denle like y compártanlo a alguien que de pronto esté interesado en este aparato. Nos vemos pronto. Chao.